y continuamos en nuestro magazine y esta noche me encuentro muy bien acompañado de dos de los protagonistas ribereños que se han hecho eco en el programa La Voz Kids. Estamos con María Rilla y Rodrigo Cuesta. Muy buenas chicos. Bueno, todavía yo creo que asimilando un poco toda esta experiencia, ¿no chicos? Un poco, un poco. La verdad es que cuesta una vez como que ni te das cuenta de qué ha pasado y te viene y es como, ostras, es verdad. Bueno, os voy a pedir para nuestros espectadores que me contéis un poco cómo decidís apuntaros a este casting, no sé quién de los dos quiere empezar. A ver, yo creo que lo hicimos, o sea, lo hicimos por separado, pero yo creo que las madres están con pinchadas y sabían algo. Claro, o sea, no es como que podríamos haber dicho los dos y si nos apuntamos a La Voz Kids, pero en verdad no fue así, fue como que uno no tuvo su idea y el otro también y luego en una conversación salió a lo, pues me apunto a La Voz Kids. Ah, pues yo también, y fue como, pues nos vamos a hacer La Voz Kids. Sí, pero esto muchísimo antes de llegar a televisión, fue como en los castings previos y tal. ¿Cómo ha sido esa experiencia de tan a nivel nacional, de enfrentaros tan, bueno, enfrentaros y conocer a gente que apuesta por lo mismo que vosotros, que es cantar? Yo creo que ha sido súper, súper realista y, o sea, maravillosa al mismo tiempo. Sí, es como una experiencia muy enriquecedora, porque yo creo que lo estábamos haciendo todo el rato, o sea, el hecho de estar con gente, ya no solo los concursantes, sino, bueno, pues como todo el mundo que está allí, que tenía como la misma ilusión por la música, ¿no? Y al final era de lo que se trataba, que tú tenías, pues era como, como una especie de... Sí, era como súper raro, pero a la vez, no sé, es que era maravilloso, no sé cómo definirlo. Sí, pero que es lo que mejor nos llevamos de la experiencia, o sea, el haber podido experimentar esto con gente que lo está viviendo con la misma ilusión que nosotros, yo creo. Porque es bonito, aparte de que vosotros hayáis coincidido en esta experiencia, encontraros con más gente que está en la misma situación y viviendo el mismo sueño que estáis viviendo vosotros, ¿no? Sí, sí. Además que éramos todos niños, ¿sabes? Que lo estábamos viviendo, pues ya no solo como una competición, sino parecía más como un campamento que era también un poco... Tal cual. Y estábamos por aquí, o sea, y teníamos todos muchísimas cosas en común y es que al final nos llevamos bien todos con todos y éramos como una familia al fin y al cabo. ¿Cómo fue esa primera vez ante el escenario con tantísima gente y sobre todo con, bueno, ese jurado que estaba dado la vuelta, pero al final sabéis que está ahí y impone, ¿no? Yo creo que en el momento que estás ya en el escenario, o sea, yo por lo menos no me lo creía. O sea, yo estaba ahí y luego ya según sigo andando la vuelta digo, ¡ah, que es verdad! Es que además... Es como súper, súper realista todo. En el momento que yo... Yo llevaba como esperando ese momento años, el de que te abren la puerta y lo ves ahí tú todo, subes las escaleras y ya como... Yo estaba pensando, encanta la canción, canta la canción, digo, no sé qué está pasando, pero tú, canta la canción. Y ya como cuando se termina, como que te da tiempo a mirar a tu alrededor, ver que se han girado, o sea, como toda la gente que está viendo, que además es que es muy grande. Y no sé, como que te viene así como una especie de ola de realidad y es como... ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pero guay. ¿Cómo se gestiona el momento en el que tú tienes que estar pensando en tengo que cantar, tengo que cantar? Y claro, esa incertidumbre de saber, no sé si se va a girar, no sé si les va a gustar, no sé si no, pero en el momento en que se giran, ¿cómo sientes esa...? Yo creo que es como dos sensaciones diferentes. Yo creo que por un lado dices, ya me puedo relajar. Sí, sí. Y por otro lado, o sea, estás como aún con esa tensión de decir, joder, me está mirando, qué guay. No sé, es súper raro. Yo siempre que canto, o sea, en un escenario, yo qué sé, o sea, mi propósito es quedarme satisfecha, bueno, más o menos, después de la actuación. Entonces, claro, terminas de cantar y es como, pues ya está, ya lo hemos hecho. Además, yo me quedé muy contenta con la actuación. Yo sí, yo me quedé muy contenta, sí. Y luego ya es como ponerte en plan, que te están viendo. Yo estaba súper nerviosa porque no quería decir nada que no quisiera decir. Y como enfrente de ellos, era como nervioso. Yo me acuerdo que lo respondí todo con monosílabos y risas, de lo nervioso que estaba. Digo, a ver, si ahora lo voy a fastidiar diciendo cualquier cosa. Y eran todos monosílabos diciendo sí. Y luego, además, sales de allí y, bueno, no sé si a ti, pero yo que me preguntaba a mis padres, bueno, ¿y qué tal? Y como que no me acordaba de nada. O sea, como que había pasado súper rápido y era como un mollón de sensaciones y no me acordaba de casi nada. Luego ya te vienen de yabús, pero... Sí, era como despertad que pasó esto y luego lo veíamos a la televisión. Y era como, pero de verdad, dije estas cosas. Madre mía. Un poco la experiencia, un poco fruto de los nervios. Sí, sí. Y no deja de tener una presión la situación, ¿no? Pero muy bonita. O sea, que hacen todo como para que tú lo disfrutes. O sea, del programa en general. Aunque no llegues a pasar, por ejemplo, en la primera etapa, pero todo el mundo se lleva una sensación bonita. Sí, te hacen sentir como súper cómodo y como, o sea, yo por ejemplo en audiciones tenía claro que aunque no se diera la vuelta, o sea, el hecho de estar por ahí, grabar las entrevistas, o sea, era maravilloso. Hemos visto en el programa una pequeña parte de lo que es la preparación, de lo que es el casting, de lo que es la actuación. Pero ¿cuánto trabajo lleva eso de lo que hemos visto a lo que en realidad es? Pues, pues, yo creo que, o sea, como que a veces, porque nos la han preguntado además en, como en etapas más, más de después de, no solo audiciones de la ciega, Salo, y ensayabais la canción un par de veces con los, con tus compañeros y con el coach y ya estaría como, yo creo que, o sea, llegué a cantar esa canción en mi casa tan solo, ¿eh? Pues, pues, un porrón de veces, mogollón, mogollón, y ya, o sea, el simple proceso de antes de llegar a televisión, hay mucho trabajo también. O sea, que hay gente que se queda a las puertas a entrar en lo que es el programa que también ha trabajado y ha tenido que pasar un mogollón de castings, o sea, que no es solo lo que se ve, sino lo que hay detrás, yo creo. ¿Habéis llegado, si no me equivoco, hasta una tercera fase, no? Sí, sí. ¿Cómo ha sido también, eso que comentabas, el trabajo con los coach, esos trabajos grupales en equipo, cómo ha sido esa experiencia? Yo creo que eso, o sea, el hecho de ensayar con los coach nos ha ayudado mucho porque al fin y al cabo es el consejo de una persona, pues, que se dedica a ello, y no sé, yo creo que esos consejos sí que nos han servido mogollón. Sí, y hemos aprendido cosas que no hubiéramos aprendido en ningún otro lugar porque, o sea, al final es una situación, ¿sabes?, pues, como muy diferente, ¿no? Y yo que sé todo el rollo de estar, de cómo interactuar en un escenario tan grande y de, no sé, o sea, yo hay cosas que, de verdad, que me alegro de haber podido aprender porque, ¿sabes?, no nos podría haber aprendido en ningún otro lugar. Bueno, ya intentándoos conocer un poco más a fondo, aparte de esta experiencia en la que habéis vivido, no sé, ¿cuánto tiempo lleváis cada uno en el mundo de la música? Uf, yo creo que desde que nací. Es que yo no recuerdo un momento en el que no haya estado cantando, o sea, no es como decirte, pues, desde que nací, porque no creo que con dos años estuviese cantando, pero... A ver, pero, rollo, escuchando música o... Sí, sí. O sea, yo creo que la música siempre ha estado en nuestras vidas. Lo que pasa es lo que dice María, que yo no creo que había un momento que dices, me ha dado por cantar. Sí, a lo mejor... O sea, yo creo que ha sido un poco todo. En mi academia, en la propietaria musical, pues, yo llevaré formándome, no sé, desde cuarto de primaria, cosas así, pero de antes siempre hemos cantado, o sea, era como... Pues, esos niños cantarinos que cantan ahí. Bueno, contentos, satisfechos también de haber puesto el nombre de Aranda y de vuestra escuela en... Sí, 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 o sea, porque hemos recibido mucho apoyo, pero al menos a mí, personalmente, cuando alguien de Aranda te lo dice, es como que... O sea, no sé, a mí me reconforta más, porque es como que tu pueblo te aprecie, no sé, como... O sea, yo cuando estaba allí, me acuerdo, y decía, ¿de dónde eres yo de Aranda? Y me decían, y... ¿Y dónde está eso? ¿Y dónde está eso? Es como, su pueblo en Burgos, muy bonito, y nos encontramos en... Detrás de cámaras había un chico de Aranda de Duero, que me acuerdo, a mí me hizo una ilusión, pues, yo soy de Aranda de Duero, y yo, no digas, en serio, un cámara, era bueno. Y era súper guay, porque la gente decía, pues, mira, gente de Burgos. Claro, porque como que no se suele, a lo mejor, ver tanto a alguien de Burgos en uno de estos programas, que no digo que no haya gente con talento en Burgos, pero no sé. Bueno, habéis sembrado para que... ¿Qué les diríais, por ejemplo, a gente de vuestra edad que os esté viendo? Arandinos, que vamos a exportar un poco talento local, a esos arandinos que se animen, ¿verdad? Claro, que además... Es que no pierden nada, y al final, como una experiencia maravillosa, bonita, y que te llevas muchas cosas, o sea... Si hay algo, o sea, si tienes tú algo por lo que... O sea, yo qué sé, aunque no sea música, yo qué sé, te gusta la cocina, o eres muy buen ciclista, no lo sé. O sea, es que nadie te impide salir allí y compartir con el resto. Pues mira, a mí se me da bien esto, y me gusta que lo veáis, y pues no sé. Claro, al fin y al cabo, si es lo que le gusta. Que te puedes llevar muchas cosas buenas. Yo qué sé, ¿quién os diría a nosotros la primera vez que mandamos ese vídeo a la página web de Antenatero? Es que íbamos a llegar ahora aquí, vamos, nadie. Es que yo no me lo imaginaba. Pero no sé, que no pierdes nada. Bueno, y dejamos el mensaje. Y yo sí que os quería preguntar, lo hablábamos antes un poco, antes de empezar la entrevista, ¿cómo ha sido ese gestionar, ese trabajo un poco de influencer que tenéis ahora? Ay, Dios mío. Es que, ¿cómo ha sido? Yo lo gestiono fatal, pero lo tengo clarísimo. O sea, fatal. Yo no quiero pensar que, o sea, tampoco creo que estemos teniendo aquí un impacto, vamos. O sea, no estoy viendo mi situación como de fama tampoco, pero sí que a veces como que te sorprendes, no sé, o de gente que te ha reconocido en la calle aquí, en Naranda de Duero, o sea, tampoco en, o de pedir una foto y es como que al principio te choca porque como, porque me estás, tipo, a mí, a mí, y pero, o sea, luego, a mí me ha hecho mucha gracia, me ha encantado hacerlo. O luego mensajes que recibes que dices, madre mía, porque a lo mejor te escriben 20 personas o así, y te quedas en plan. O textos súper, porque claro, ahora con las redes sociales, pues, de que las tenemos públicas, pues te puedes seguir y te puedes escribir cualquier cosa, y de textos gigantes de gente de, me ha gustado mogollón tu actuación, bueno, no sé, súper bonitos, que al final, pero, no sé, es que me acuerdo. Al final, o sea, es de agradecer, porque, no sé, se valora mogollón, yo creo. Y la primera noche, que además vimos el programa en mi casa, fue terminar de ver nuestras actuaciones y nuestros móviles a empezar pi, 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 y empezaron a montar notificaciones y fue como, madre mía. Vuestras redes sociales, entonces, lo han notado considerablemente. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero, bueno, sí, un poquito. Bueno, chicos, ya solo me queda preguntaros, en el panorama musical, me imagino seguiréis estudiando, pero eso, ahora lo dejamos un momento de lado, que estamos de vacaciones. Estamos de vacaciones, por favor. Ahora, en el panorama musical, en el panorama artístico, no sé hacia dónde os enfocáis. Hombre, pues yo espero que hacía un futuro con música, espero, vamos. Yo, vamos, yo no me imagino un futuro sin música, o sea, imposible. Aunque sea, o sea, a poder ser, que sea lo principal, pero si no, pues siempre va a estar. Hombre, yo creo que los dos vamos a intentar luchar, porque, bueno, además hay que seguir formándose musicalmente, a tener una vida profesional, o sea, que tenga que ver con la música, aunque sea a escala pequeña, ¿sabes? Pero, pero porque... En caso de que no se pueda, o sea, siempre va a estar al lado, o sea, siempre, pero siempre. Bueno, pues nos quedamos con ese mensaje. María Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.